Buenas a todos, aquí OroDread, un nuevo día en una nueva review de la GBB 2019. Terminamos la fase de Loopstation y empezamos con los TAG Team. En esta categoría tendremos primero eliminación y después tendremos batallas en solitario, al igual que se hizo en la categoría de solitario, y no como en Loopstation que directamente pasamos a las batallas, así que primero tendremos una fase eliminatoria con todos los participantes. La diferencia en este caso respecto al solitario es simplemente la cantidad de participantes y la cantidad de personas que pasan a la siguiente ronda. Tenemos 10 grupos participantes y 4 TAG Teams que pasarán a la siguiente ronda. Pero antes de empezar el vídeo, lo que os digo siempre, este vídeo sale de SwissBitBox, ellos me han dado permiso para hacer todas estas analíticas y por aquí arriba os dejaré su canal y abajo en la descripción tendréis el link a su canal y el link al vídeo oficial. Hoy volvemos con las analíticas, ya que esto si considero que puedo analizarlo perfectamente. Y hoy empezamos con A-Cloud. A-Cloud es un TAG Team compuesto por ACAM y Grey Cloud. Ellos participaron el año pasado y no pasaron la ronda eliminatoria, veremos este año que es lo que nos traen. A mi personalmente estos dos beatboxers me recuerdan un poco al estilo que tiene Mad Twins, un estilo muy habitual de escuchar debido a la influencia que han tenido esta pareja rusa. Tienen bastantes contrastes entre graves y agudos y algunos efectos de sonido muy chulos. Yo personalmente no conozco demasiado su trayectoria, ni les he seguido demasiado, pero he visto el vídeo de la eliminatoria del año pasado y su wildcard y la verdad es que está bastante chulo, con lo cual pueden hacer cosas bastante innovadoras, sobre todo de cara a las posibilidades que les generan esos efectos de sonido tan peculiares que saben hacer. Pero bueno, tampoco me voy a liar demasiado, tenemos la primera eliminatoria y lo mejor va a ser que la veamos y disfrutemos de ella. Así que, con todos vosotros, A-Cloud. 1, 2, 1, Kiva! El crono, gente. Dance, dance. Dance, dance. Shop. Pull up on the tee light go. I told them I'd slow the flow. Pull up on the tee light go. I told them I'd slow the flow. ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo y si es cierto que se te puede quedar pero no te llega no te llega tanto y hay momentos en los que el drumming que le ponen por debajo a mí se me queda pobre no es lo mismo hacer simplemente un libro y dejar por debajo un libro con una caja que puede ser machaco no puede funcionar en ciertos momentos como el ritmo por ejemplo que estaban haciendo ahora que son los sabéis que también os dejo por aquí arriba por si queréis aprender a hacerlos el tema de un ritmo con sabéis hace que todo se llene muchísimo más pero hay otros ritmos que ponen por debajo que no funcionan también en cualquier caso se les nota bastante buena sinergia y bastante buenas combinaciones entre ellos y que se entienden muy bien pero fijaos en el crono atrás lo primero lo que está pasando ahora fijaos en el crono atrás está apareciendo y desapareciendo o sea ahí tenemos el problema del crono ellos todavía aquí no se han dado cuenta no se han dado cuenta de nada y aquí es cuando empiezan a combinar el scratch agudo y el efecto de sonido esto queda muy chulo el tema es que no aparecen de repente quizá en mi caso yo lo que hubiese hecho es presentar primero los sonidos y dar eso al principio completamente al principio para sorprender y dejar a la gente loca y luego empezar a utilizarlos o si no dejarlo completamente para el final como apertura o como cierre si lo dejas en medio puede quedar como algo mucho más anecdótico y que no tiene tanto punts dentro de toda la eliminatoria aquí hacen una cosa que es intentan hacer un cambio que realmente no es a ver no es que no hiciese falta hacerlo porque no es un cambio porque no cambian la parte rítmica porque siguen con el mismo estilo el único stop es está de paramos y seguimos pero no tiene ningún cambio real el único cambio ahí es que si vale dejas de utilizar ese sonido pero no te hace falta marcar eso no te hace falta en absoluto otra cosa que pasa aquí es que grey cloud yo creo que es grey cloud vamos sino ya os digo que me corrijáis por aquí abajo pero grey cloud mira el crono y ve que algo no va bien y a partir de aquí se empieza a rayar y empieza a mirar muchísimo el crono la ventaja que tiene es que a cam no mira nada y está todo el rato mirando para adelante le da exactamente igual pensad que los tag team los tag team y los grupales son seguramente las partes más preparadas porque dependes de otra persona con lo cual tú sabes tú lo ensayas tanto que sabes el tiempo que vas a durar puede haber una variable una variable una variable de 10 segundos 5 segundos 15 15 ya es mucho muchísimo pero 5 10 segundos puede haber una pequeña variable de cara a la velocidad de cara a esas cosas pero sabes perfectamente lo que tiene que durar y por eso grey cloud lo ve y dice no 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 esto no va bien esto no va bien y empieza a rayarse a partir de aquí le vais a ver mirar muchísimo hacia atrás y hay cam pasa por completo y ni siquiera mira ahí está otra vez y otra vez a causa de esto en un momento cuando está haciendo se le escapa se le escapa porque porque está algo no funciona y se pone nervioso y yo lo entiendo estás en una competición súper grande hay algo que no funciona hay algo que te está perjudicando te estás poniendo nervioso y se te puede ir hasta ese punto influye el crono o sea que tened en cuenta que esto es algo súper importante y súper gordo y es algo muy problemático para ellos sobre todo en el tag team el loop station es un problema bastante serio pero digamos que la sensación que me da es que el loop station se maneja con bastante más tranquilidad los márgenes de los márgenes de tiempo de lo que se maneja en en tag team por ejemplo o en solitario en tag team es que no tienes más posibilidades el loop station puedes dejar el loop una vez más pero o un bucle más o puedes alargarlo un poquito más pues pero estás solo pero aquí dependes de otra persona con lo cual es una una faena enorme líquido ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se da cuenta ACAM de que tenían que terminar y quedan 40 segundos. ¿Qué hacen aquí? Freestyle. Vale, de cara a lo que han hecho antes. Ha sido desde el cambio, ha sido toda una especie de build up preparado para dos drops. El primer drop me parece bastante bueno, no me parece demasiado complejo, pero me parece que funciona bastante bien. Si os fijáis, el primer drop es muy parecido al drop que han hecho antes con el sub bass, pero simplemente invirtiendo las tornas y cambiándose los roles. En vez de con sub bass es exactamente el mismo ritmo, sin esos subs, con un ritmo normal y luego poniendo ese bass de Alexinho, Fart Bass o como queráis llamarle, también os lo dejo por aquí arriba por si queréis aprenderlo. Introducen todo eso y están todo el rato generando una constante super lenta para tener un drop. El segundo drop, porque luego hacen una pequeña bajada y el segundo drop a mí me parece bastante más flojete. Detalles, ¿qué hacen? Recuerdan que tienen esos efectos de sonido. ¿Cómo? Soltándolos en un momento puntual y dando ese pequeño juego. No hace falta volver a abusar de ellos ni hacer partes largas con ellos. Simplemente demuestras que los tienes solo para que la gente no se olvide de que estaban ahí y con buenas combinaciones usándolos como si fuese un pequeño feeling al final de esas partes rítmicas que tienes. Con lo cual es algo que funciona muy bien. A partir de aquí es donde empiezan a mirarse, a entender lo que está pasando y a decir, bueno, tenemos 40 segundos, vamos a tirar de lo que sabemos hacer y vamos a intentar combinarlo y a intentar tirar de algo. Se miran y funcionan perfectamente, que eso me parece muy, muy, muy bueno y algo a aplaudir totalmente. Se miran y ¿qué hacemos? Aquí hubiesen acabado ellos. Y lo cierran, perfecto. Si es cierto, esos scratches se le escapan un poquito. Se le escapan un nada. Pero la capacidad que tienen para entenderse, mirándose y viendo el reloj, mirándose ellos, seguramente es posible que incluso tuviesen preparado esa posibilidad de que si algo pasa, ¿qué? Si nos quedamos cortos, ¿qué? Pero igualmente me parece que funciona perfecto. Se miran, saben lo que van a hacer, tiran los scratches, tiran esa combinación, queda muy bien y queda muy espectacular ya que esos scratches son muy chulos y terminan. Y terminan perfecto. Dicen, bueno, nos quedan 10 segundos, da igual, cerramos y punto. Es algo muy bueno, en mi opinión, en la GBB, es esa flexibilidad en el tiempo. Porque somos seres humanos, no somos máquinas que podemos controlar exactamente el tiempo. Incluso la persona más que tenga casi un metrónomo en la cabeza, intenta marcar un tempo, tú le dejas una claqueta de 80 bpm durante 20 golpes y le pides que haga 5 más y no los va a clavar. Porque es imposible clavarlos. Con lo cual siempre te vas a ir hacia adelante o hacia atrás. Es muy raro que te quedes clavado. Hay gente que lo puede hacer en contadas ocasiones, pero es muy difícil. Muy difícil. Con lo cual ellos me parece que, de cara a la GBB, eso me parece que lo hacen muy bien, que es ser un poco flexibles. Cosa que tiene mucho que ver Scott Jackson, una auténtica máquina para estos eventos. Scott Jackson, para el que no lo sepa, es el speaker de estos eventos. Subcampeón canadiense en dos ocasiones. O sea, tampoco es que sea un tío que solo hace de speaker. Es una auténtica máquina dentro del beatbox. Vale, hago pequeño cortecito y volvemos con la segunda parte y el análisis final de esta battle. Bueno, volvemos con el final de esta battle. Vale, en resumen, ¿qué diría de esta eliminatoria? ¿Qué diría de esta eliminatoria? Que ha sido bastante constante, que ha funcionado bien, no ha tenido altibajos, ha sido muy estable. La ejecución no ha sido 100% perfecta, pero prácticamente sí. Y yo la plantearía como 100% perfecta porque los fallos han sido debidos a errores externos, no tanto a ellos. Ha habido un momento en el que ha copado el micrófono, que eso no tiene nada que ver. Pero luego, claro, en una ha fallado grey cloud mientras se está mirando el reloj porque estaba totalmente desconcentrado y desconcertado, como es normal. Y luego los scratches esos que no tenían que estar ahí. Con lo cual yo les daría un 100% de cara a la ejecución porque ha sido muy buena. Si es verdad que la dificultad de su rutina se basa en los pequeños efectos de sonido, pero no es tan difícil de ejecutar. La composición me parece buena, pero no me parece espectacular tampoco. Con lo cual, yo lo planteo como una buena eliminatoria para la GBB. Sí, pero sin saber, vistos los grupos que hay, sin saber exactamente lo que van a traer, me parece difícil que una... Me parece quizá poco arriesgada. Me parece una forma de cumplir, de mostrarse entre el público, estables, funcionan. Disfrutaría yo personalmente mucho de un showcase de este tag team, pero no me parece lo suficientemente arriesgada como para postularse entre los cuatro primeros. Con lo cual, a mí personalmente me ha gustado mucho, pero bueno, por ahora se queda en la primera posición porque es la única que hemos visto. Así que, nada, con eso cerramos la review de hoy y la analítica de hoy. Mañana no sé quién viene, no sé cuál es el orden, porque me parece que Acloud ni siquiera estaba en las primeras listas. Es posible que haya entrado sustituyendo a alguien, no tengo ni idea. Y no sé quién tocará mañana. Pero la verdad es que, como mínimo, espero que el problema del crono no vuelva a pasar y que los tag teams sean, como mínimo, mantengan este nivel porque es bastante bueno. Así que, nada, con eso despedimos el vídeo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, lo que os digo siempre, like, suscribiros, campanita para activar notificaciones, para enteraros de todos los vídeos. También os recuerdo que hay un vídeo que he subido de un podcast que hicimos con Adele, con Tomasacre y con Gasu, referente a las batallas en solitario. Os recomiendo que lo veáis. Si os gusta, dadme feedback, hacedmelo saber porque puedo hacer muchísimos más vídeos de ese tipo con diferentes artistas de alto nivel para que comenten ellos desde dentro cómo fueron esas competiciones. Luego, por otro lado, lo que también os digo, por aquí abajo, redes sociales por si queréis seguirme. Y además de eso, os animo a seguirme en Twitch, ya que, por ejemplo, eso que os he comentado sobre los podcasts, lo haré en Twitch y lo podréis ver a través de Twitch. Aparte de que allí no tengo ninguna traba de cara a copyright y cosas así, con lo cual, muchísima más libertad, muchísimo más divertido. Y para terminar, en la descripción tenéis link a Switchbitbox, link a vídeo oficial, para que lo veáis porque merece muchísimo la pena suscribirse a Switchbitbox. Así que con esto cerramos por hoy, un saludo y que el ritmo os acompañe. ¡Suscríbete!